Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El día de hoy te enseñaré cómo agregar enlaces de afiliados de Amazon a tu página de Facebook. Primero, asegúrate de estar registrado en el programa de afiliados de Amazon. Ve a su sitio web y completa el registro. Una vez registrado, busca el producto que deseas promocionar. Usa la barra de herramientas del programa para generar tu enlace único. Haz clic en obtener enlace y copia el enlace generado. Este es tu enlace de afiliado. Inicia sesión en Facebook y ve a tu página. Crea una nueva publicación y pega tu enlace de afiliado en el cuadro de texto. Agrega una descripción atractiva sobre el producto y no olvides incluir una divulgación clara sobre su relación como afiliado. Luego haz clic en publicar. Y eso es todo. Ahora sabes cómo agregar enlaces de afiliados de Amazon a tu página de Facebook. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.